Le he dado una instrucción clara al ministro Molano, la de priorizar el trámite del proyecto de ley de carrera y profesionalización policial. También le he dado una instrucción para que el próximo 20 de julio presentemos el proyecto de ley de un nuevo estatuto disciplinario policial que modernice aquel que ya tiene 15 años de existencia. Y le he dado una instrucción al señor ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional para que se expida un decreto que modernizará la estructura orgánica de la Policía Nacional sobre todo para fortalecer la política de defensa, protección y tutelaje de los derechos humanos así como la vinculación de todos los estándares del servicio a ese propósito.